Música Tras la caída de parte del techo de una de las aulas del Colegio Nacional de Lambare, el exintendente Roberto Cárdenas se presentó ante el Ministerio Público para el esclarecimiento de lo ocurrido. Me presento en este momento y me pongo a disposición como primera medida y solicito la investigación exactiva del caso para también poder ver quiénes son los responsables en este tema. Hacer un peritaje, hacer todo lo que corresponde a una investigación judicial. Nosotros pedimos varias veces la recepción porque si bien no tengo conocimiento de la recepción final, pero es el MEC el que tiene que dar la recepción final. ¿La verificación la realizaron? Sí, eso lo realizó el ingeniero Carlos Mendieta. Pero Carlos Mendieta es funcionario municipal. ¿La gente del Ministerio de Educación realizó ese ejercicio? Claro, claro. Hasta la Contraloría, todos los elementos, las autoridades competentes para la fiscalización estaban en su momento. Si bien la Contraloría vino a comprobar las construcciones y ver principalmente en el tema de las condiciones en que estaba la obra. Asimismo, Cárdenas aclaró quién fue la empresa encargada del salón, que dejó como resultado varios estudiantes heridos y el monto invertido. ADC Construcciones. Sí, así mismo. Se ocurre que ahí se hizo varias obras. Esa es una de las obras que se ha hecho ADC Construcciones. Las tres aulas, 266 millones de guaranías. Eso lo hemos transferido porque lo había hecho el contrato con el colegio, la empresa constructora. Nosotros solamente hemos recibido los fondos para transferir al colegio. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para BC Color, Verónica Burgos.